La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ejecutará la reorganización de los sondeos de abastecimiento a Matalascañas en los primeros días de marzo. El Ayuntamiento de Almonte acogerá el próximo 2 de marzo el sorteo de los Reyes Magos de 2024. En política, Mesa de Convergencia de Almonte declara hechos frente a promesas. Ilusiona e indica ya está bien, estamos cansados de que nos insulten. El Partido Popular de Almonte en un comunicado indica a la concejala Cristina Medina que dé explicaciones de las grabaciones de sus conversaciones. La página de Facebook de Apret Empleate publica nuevas ofertas de trabajo en la provincia. La Hermandad del Gran Poder publica los nuevos cultos que tendrán lugar esta semana. Nueva película que se proyectará en la Casa de la Cultura con entrada gratuita el viernes 24 de febrero a las 6 de la tarde. Diferentes entidades y asociaciones nos informan de sus actividades. Desde el Espacio Natural Edoñana se ha hecho entrega certificados a las empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible. El Almonte Balompié ha dado las gracias al Ayuntamiento de Almonte por el esfuerzo del césped renovado en las instalaciones. A su vez, nueva convocatoria en su décimo octava jornada de Almonte Veteranos que se disputará el miércoles 22 a las 9 de la noche en el campo Pedro Ojeda. En la provincia, la Diputación celebra este viernes el Día de Andalucía con una gala homenaje a los fundadores del grupo Los Marismeños. El Partido Socialista dice que Moreno Bonilla quiere seguir los pasos de Ayuso y hacer caja con la sanidad en Huelva. El Partido Popular destaca la inversión de más de 80 millones de euros en infraestructuras sanitarias en la provincia. Los representantes de Izquierda Unida animan a secundar la movilización convocada el próximo jueves 23 en las puertas de la Delegación de Salud de Huelva. UGT indica que Huelva lidera la brecha salarial de Andalucía en 2023. En formación, educación y el Servicio Andaluz de Empleo revalidan su colaboración en orientación profesional e intermediación laboral. Celebrada las series de 2023 en Almonte, una prueba de ranking andaluz puntuable en la que se ha coronado a Alejo Fuentes y a María Isabel Felipe. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir iniciará durante los primeros 10 de marzo el encargo de TRAXA para la reorganización de la batería de sondeos de abastecimiento de agua a Matalascañas para salvaguardar los valores naturales en el ámbito de Doñana. Así lo ha anunciado el presidente del organismo de Cuenca, Joaquín Paez, durante el encuentro con la alcaldesa almonteña Rocio del Mar Castellano. Paez ha destacado que esta medida dará cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que apremiaba al Reino de España a implementar en su planificación hidrológica medidas que evitaran la alteración de las hábitas protegidos de la zona de especial protección para las aves de Doñana. El Ayuntamiento de Almonte publica sorteo Reyes Magos 2024. El Teatro Salvador Tabor acogerá el próximo 2 de marzo a las 6 de la tarde el sorteo entre las personas que completaron su solicitud para encarnar a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar en la cabalgata del año 2024. Los candidatos deberán acudir al sorteo con su DNI para acreditar su identidad. En caso de no poder asistir podrán delegar en otra persona. Si tienen algún tipo de duda pueden consultar en protocolo del Ayuntamiento en el teléfono 682-055-795. Mesa de Convergencias Almonte publica Hechos frente a promesas. La semana pasada estrenamos el nuevo césped del campo de fútbol de nuestro polideportivo para uso y disfrute de toda la ciudadanía. Una demanda muy solicitada no solo por los clubes que entrenan sino por todos ya que el anterior campo estaba demasiado deteriorado. El equipo de gobierno pese a no poder contar con presupuestos que den respuesta a estas y a otras muchas demandas por falta de aprobación de la oposición ha sido capaz de ajustar partidas para hacer realidad por fin esta petición ciudadana. Seguimos adelante pese a la falta de apoyo y a las zancadillas. Mesa de Convergencia por un deporte seguro y saludable. Ilusiona describe en su portal de Facebook Ya está bien. Estamos cansados de que nos insulten y que nos acusen con falsedades. Cansados de que usen el poder institucional que tienen para insultarnos y lanzar calumnias. Ayer en el Pleno fueron cinco horas y media recibiendo acusaciones de todos. Mesa, PSOE y Partido Popular. Ante las continuas quejas de los ciudadanos por cómo está el pueblo han optado por la mentira y la descalificación. El Partido Popular de Almonte comunica ante las graves declaraciones realizadas por la concejala no descrita Cristina Medina durante el pleno celebrado ayer en las que admitió haber grabado conversaciones con sus compañeros de equipo de gobierno sin su consentimiento y amenazó con hacerlas públicas desde el Partido Popular de Almonte, solicitamos a la señora Medina que dé explicaciones sobre estos hechos. Consideramos que la agravación de conversación privadas es una falta grave de ética y de respeto a la privacidad de las personas y pueden ser constitutivas de delito. Instamos desde el Partido Popular de Almonte a la señora Medina que aclare ante la ciudadanía los motivos que le han llevado a hacerlo. También le exigimos que ponga fin a cualquier práctica que vulnere los derechos y libertades de sus compañeros de corporación. Desde el Partido Popular seguimos trabajando para garantizar la transparencia, la ética y la gestión pública y defender los derechos de todos los ciudadanos. Les informamos de diferentes ofertas de trabajo presentes en la página de Facebook Apret Empléate a título informativo. Y es que se precisa un puesto de matemática o matemático para la localidad de Huelva para el programa Investigo. A su vez, un bar-restaurante en Cortegana necesita contratar a un camarero o camarera a jornada completa. El Islantilla ofrece y precisa incorporar camareros de pisos y también ayudante de cocina. El hotel ubicado en Nuevo Portil precisa cubrir un puesto de cocinero. A su vez, external pacar y insolución necesitan operarios para manipular cajas de cartón en la palma del condado. La Hermandad del Gran Poder comunica emocionante traslado desde la capilla hasta la parroquia de nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Gracias a todos los hermanos y devotos que nos han acompañado. A su vez, la Hermandad del Gran Poder comparte la Semana de Cultos que está organizada y el Viacrucis de las Hermandades. Desde el martes 21 de febrero hasta los días 23, 24 y 25 se realizarán diferentes actividades y cultos. El día 21 se dará comienzo con la veneración de nuestro Padre Jesús del Gran Poder. El día 22, miércoles de ceniza, se impondrá la imposición de cenizas y el Viacrucis de hermandades presidido por nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Los días 23, 24 y 25 tienen lugar los cultos y se culminará con la solemne función principal de instituto el 26 de febrero domingo. Dentro del programa de Almonte en la ciencia 2023 del programa AFCAL se va a proyectar el próximo 24 de febrero a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura con entrada gratuita hasta completar aforo el cine, la película Figuras Ocultas. Es una película basada en una historia real. Te recordamos que hoy está el carnavalito infantil en el Rocío. A partir de las 4 y media de la tarde de hoy habrá un pasacalles y un concurso de disfraces. A las 5 y media una merienda. A las 6 un teatro. Y a las 6 y media de la tarde una entrega de premios por los disfraces. Disfruta del carnavalito infantil en el Rocío. Colabora el Ampa la Aldea y el Ayuntamiento de Almonte. El colegio público El Lince publica su desfile de carnaval, su fiesta de carnaval esperada para el viernes 24 de febrero a las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana se saldrá del colegio hacia Obrapía por la cancela de infantil. A las 13 horas, a la 1 del día, se hará la entrada por la cancela del centro de salud. Se hará un desfile de carnaval dedicado a Andalucía en el colegio El Lince. Será la llegada a la pista de fudvito con un paso doble el caminante, un recitado del cuento Andalucía y se interpretará el himno de Andalucía. Las familias podrán acceder al centro a la zona delimitada. Les recordamos las actividades previstas para los días 3 y 4 de marzo en el carnaval de Matalascañas. El día 3 de marzo, a partir de las 10 y media de la mañana, se saldrá del cole, se pasará por la guardería para ir hacia la plaza. A las 11 y media habrá un desayuno por parte del ayuntamiento y fiesta en la plaza del pueblo de Matalascañas con animaciones y también a las 6 de la tarde se podrán apuntar y disfrutar de La Coquinita, El Camarón y La Reina. A las 6 habrá un pasacalle de La Coquinita con animación de Mola Carambola. Se elegirá al Camarón y a La Reina. Habrá un pregón realizado por Eusebio López y actuará el musical amenizado por Eusebio López. El día 4 de marzo, se apertura el carnaval a partir de las 12 de la mañana con un pasacalles en la plaza. Se pueden apuntar a las 12 y media y el pasacalle será hasta las 4. El baile, habrá un baile de disfraces a las 6 de la tarde en la plaza Batucada brasileña y actuación de las comparsas a partir de las 8 de la noche del 4 de marzo. Es decir, que el ayuntamiento ha puesto autobuses nocturnos con salida desde el monte a las 10 y a la 1 y recogida desde Matalascañas también desde las 12 y las 2. Horarios especiales durante estos días de carnaval. Camina con Lola publica. Desde el mes de la concienciación sobre las enfermedades raras, desde nuestra asociación Camina con Lola, seguimos luchando y acompañando para dar visibilidad a estas enfermedades raras y apoyando a todas las personas afectadas para que tengan mejor calidad de vida. Se conmemorará este mes, entre otras actividades, con los más de 100 cortadores solidarios de jamón que se van a dar cita en el rocío por las sonrisas almonteñas. Camina con Lola, un paso con Candela, navega con Ángela o sigue nadando Dory. A su vez, desde otra de las asociaciones, la Canariega Semana del Amor, publican que durante la pasada semana se ha celebrado el Día de San Valentín y por ello se han realizado un mural con la Semana del Amor y con actividades en las que se han realizado corazones. Lanzábamos preguntas como ¿con quién sientes amor? Y esas respuestas las hemos colgado en nuestro mural. A su vez, desde otra entidad y asociación, la Asociación APRED, se publica. Ponemos el broche final al proyecto Agentes de Salud, proyecto de prevención e intervención en el ámbito de VIH, SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. Dentro del programa Almonte Ciencia 2023 de AFCAL y del programa del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, este 22 de febrero, en el Centro de Participación Activa de Almonte, se realizará la charla-coloquio Abuelas con las mayores influencias que atesora un pueblo, las abuelas. La hora será de 11 a 12 y será en el Centro de Participación Activa de Mayores de Almonte. Se impartirá desde el Centro de Estudios para la Investigación Aplicada en Salud Mental a cargo de la Universidad de Sevilla. A su vez, el 22 de febrero también, en esta próxima jornada, se hará desde las 12 a 12.45 un reconocimiento a mujeres en el sector agroaganadero, historias de un pueblo que no están en la historia. Será en el mismo Centro de Participación Activa. En la mañana de hoy, el Director General de Espacios Naturales Protegidos de la Consejería de Sostenibilidad de Medio Ambiente y Economía Azul, José Enrique Borrallo, ha hecho entrega de acreditaciones de la Carta Europea de Turismo Sostenible a las empresas adheridas a la misma en el espacio natural hedoniana en sus respectivas provincias. El acto se ha desarrollado en el Centro de Visitantes de la Cebuche y en el mismo se han procedido igualmente a la entrega de acreditaciones a los guías de las diferentes empresas que se han formado para poder desarrollar las visitas al Observatorio del Linz Ibérico de la Cebuche. Nuestra enhorabuena a todas las empresas certificadas y acreditadas que, a partir de hoy, podrán trasladar estas mejoras a sus servicios y a sus clientes. El Almonte Valompié Comunica. Después de este mes frenético, este fin de, tras la inauguración, hemos podido estrenar nuevo campo de juego. Agradecemos públicamente al Ayuntamiento de Almonte que haya realizado esta labor. Somos conscientes de que esta inversión supone un esfuerzo importante en las arcas municipales. Gracias. Queremos dar las gracias a cada una de las entidades que no han dudado en echarnos una mano. Mil gracias a Tania Salas y a toda la comunidad educativa del CEIP, Nuestra Señora del Rocío. Gracias a Urbano Méndez y a Lies Doñana. Gracias al Ayuntamiento de La Palma del Condado y a la concejalía Rosalía Montero. Gracias al Ayuntamiento de Rociana, su concejal de deportes y al técnico de deportes Diego Rodríguez. Y gracias a nuestro club hermano atlético de Matalascaña, a su presidente Juan el Gallego y Ángel Iglesias. El Almonte Valompié publica. Almonte Veteranos está con Fernando Cruz y es que el horario de la 18 jornada será el Almonte Veteranos contra el Saltera Veteranos. Será el miércoles 22 de febrero a las 9 de la noche en el campo de fútbol almonteño Pedro Ojeda. Con motivo del Día de Andalucía, la Diputación de Huelva celebra por segundo año consecutivo la Gala de Andalucía. Un evento que tendrá lugar el próximo viernes 24 de febrero en el Foro Iberoamericano de la Rábida a partir de las 5 de la tarde. Será con entrada gratuita, previa, recogida de invitaciones por la propia institución provincial. Con esta gala, que inaugurará la presidenta de Diputación María Eugenia Limón con un discurso institucional del Día de Andalucía, la Diputación de Huelva quiere seguir reivindicando Andalucía, nuestra plena autonomía y además rendir homenaje a los fundadores del grupo de sevillanas Los Marismeños, Emilio Lozada, Juan Alessandre y Antonio Hierro. Y a título póstumo, a Paco Alessandre por la creación de un estilo único y una vida dedicada a nuestro género musical más universal, una de nuestras señas de identidad cultural como es el flamenco, ha indicado el diputado Salvador Gómez durante la presentación de la gala. A su vez, esta gala provincial contará con el sentimiento andaluz de siete artistas de Huelva, de prestigio, de raza, como son Regina, Palo Dulce, José María Rodríguez, Joaquín Brito, Vicente Redondo el Peca, Álvaro Díaz y Juan de Lucía. El senador por el Partido Socialista de Huelva y secretario de Relaciones Institucionales de la Ejecutiva Provincial Amaro Huelva ha criticado este lunes el agravio de la Junta de Andalucía por la sanidad en la provincia onubense y ha pedido que se ponga cordura en su desgobierno y a trabajar a sus consejeros para la sanidad andaluza vuelva a ser la mejor de España, toda vez que se ha subrayado que Moreno Bonilla quiere emular a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y cambiar la Agencia Sanitaria Andaluza porque sea la empresa sanitaria de sus amigos y hacer caja y negocio con la sanidad. El presidente del Partido Popular de Huelva y parlamentario andaluz Manuel Andrés González ha destacado la inversión sin precedentes de más de 80 millones de euros en tan solo cuatro años del gobierno de Juanma Moreno para mejoras en infraestructuras sanitares de la provincia. El gobierno de la Junta en solo cuatro años ha tenido que poner en marcha un programa de inversiones sin precedentes en la historia de la sanidad en el que ha hecho frente al déficit que presentaban los centros de salud y hospitales de Huelva. Por ejemplo, la mejora en la infraestructura ha ido acompañada de una dotación y equipamiento tecnológico de vanguardia. El Popular ha destacado la entrada de funcionamiento del sistema de cirugía robótica Da Vinci, la unidad del dolor o la renovación de los dos aceleradores lineales. La candidata de Izquierda Unida a la Alcaldía de Huelva, Mónica Rossi, junto con la portavoz por Andalucía en el Parlamento Inmaculada Nieto, han exigido en las inmediaciones del hospital Juan Ramón Jiménez al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, que deje de marginar a la provincia anubense y movilice los recursos públicos que hagan falta para que la sanidad pública anubense deje de estar a la cola de Andalucía y del resto del país. Rossi ha detallado que la situación sanitaria en Huelva es muy grave y cada día que pasa va a peor. La candidata de Izquierda Unida ha detallado cómo tenemos la unidad del ictus al borde de la desaparición. La única máquina de desintometría fundamental para pacientes oncológicos y mujeres con menopausia lleva meses estropeada. Somos la única provincia sin hospital materno infantil. Mañana, 22 de febrero, celebramos el Día Europeo por la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres. Desde UGT Huelva, otro año nos toca hablar de brecha salarial. Otra vez tenemos que decir que nuestra provincia tiene el triste honor de ser la provincia con más brecha salarial, no ya de toda Andalucía, sino de toda España, ya que a nivel estatal la brecha es de un 19,9%, mientras que en Andalucía es de un 20,8%. Y es que Huelva es la provincia con mayor brecha salarial. Por ejemplo, en Agricultura un 33%, en Industria un 44%, en la Construcción un 24%, en Comercio y Hostelería un 29%, Servicio al Público un 21%. Desde UGT Huelva seguimos reivindicando, seguir luchando contra la precariedad laboral, continuar subiendo el salario mínimo interprofesional y equipararlo entre hombres y mujeres. Educación y SAE revalidan su colaboración en orientación profesional e intermediación laboral. El acuerdo permite acercar al mercado de trabajo y al tejido empresarial provincial alumnos de secundaria, ciclo formativo y adultos. Este convenio implica una mejora en la orientación laboral en las aulas de 122 centros educativos, especialmente en alumnado de intención de abandonar o finalizar los estudios de la provincia. 95 sesiones formativas con 1.102 alumnos. Entre los centros de toda la provincia en los que se encuentra este convenio están el IES del Andévalo de Puebla de Guzmán, Dos Bonco de Valverde del Camino, Doñana en Almonte, La Orden de Huelva o, por ejemplo, el IPEP de Huelva de San Blas de Aracena. La localidad de Almonte ha sido la encargada de abrir la Huelva Series X CMB 2023, competición que cuenta con el apoyo de la Diputación de Huelva y que repite un año más su formato compacto donde se conjugan citas de media con otras de larga distancia en bicicletas todoterreno. En este caso, con la disputa en un entorno natural de excepción en la decimoprimera Doñana Natural, evento organizado por el Club Deportivo Atrochamonte Joha Bike, donde alrededor de 500 participantes han formado parte de la parrilla de salida. Esta cita, además, ha sido puntuable para el Ranking Andaluz Maratón 2023. La salida fue en el Chaparral. Se afrontaron en el medio natural unos 90 kilómetros de recorrido. Almonte ha coronado a Alejo Fuentes y a María Isabel Felipe en el estreno de la Huelva Series 2023. Les informamos de la predicción meteorológica para el 22 de febrero. Cielos soleados y temperaturas máximas en Almonte de 20 grados y mínimas de 9. El viento soplará de componente moderado a 13 kilómetros hora. No se esperan precipitaciones para las próximas jornadas. Y en Matalascañas, para la próxima jornada del día 22, para el miércoles, se esperan temperaturas similares. Bajarán un poco las máximas, 17 grados de máximas en el enclave costero y 11 de mínimas. Cielo soleado y el viento soplará con una intensidad de 19 kilómetros hora. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ejecutará la reorganización de los sondeos de abastecimiento a Matalascañas en los primeros días de marzo. El Ayuntamiento de Almonte acogerá el próximo 2 de marzo el sorteo de los Reyes Magos de 2024. En política, Mesa de Convergencia de Almonte declara hechos frente a promesas. Ilusiona e indica ya está bien, estamos cansados de que nos insulten. El Partido Popular de Almonte en un comunicado indica a la concejala Cristina Medina que dé explicaciones de las grabaciones de sus conversaciones. La página de Facebook de Apret Empleate publica nuevas ofertas de trabajo en la provincia. La Hermandad del Gran Poder publica los nuevos cultos que tendrán lugar esta semana. Nueva película que se proyectará en la Casa de la Cultura con entrada gratuita el viernes 24 de febrero a las 6 de la tarde. Diferentes entidades y asociaciones nos informan de sus actividades. Desde el Espacio Natural Edoñana se ha hecho entrega certificados a las empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible. El Almonte Balompié ha dado las gracias al Ayuntamiento de Almonte por el esfuerzo del césped renovado en las instalaciones. A su vez, nueva convocatoria en su décimo octava jornada de Almonte Veteranos que se disputará el miércoles 22 a las 9 de la noche en el campo Pedro Ojeda. En la provincia, la Diputación celebra este viernes el Día de Andalucía con una gala homenaje a los fundadores del grupo Los Marismeños. El Partido Socialista dice que Moreno Bonilla quiere seguir los pasos de Ayuso y hacer caja con la sanidad en Huelva. El Partido Popular destaca la inversión de más de 80 millones de euros en infraestructuras sanitarias en la provincia. Los representantes de Izquierda Unida animan a secundar la movilización convocada el próximo jueves 23 en las puertas de la Delegación de Salud de Huelva. UGT indica que Huelva lidera la brecha salarial de Andalucía en 2023. En formación, educación y el Servicio Andaluz de Empleo revalidan su colaboración en orientación profesional e intermediación laboral. Celebrada la Series de 2023 en Almonte, una prueba de ranking andaluz puntuable en la que se ha coronado a Alejo Fuentes y a María Isabel Felipe. ¡Gracias! ¡Gracias!